Hey que tal mi gente de Marruecos, como están? Les habla Maluma Baby, aquí informándoles lastimosamente que el concierto de hoy no se va a llevar a cabo, lo pospusimos, pero quiero que entiendan que no es por mi culpa, ni por culpa de mi equipo de trabajo, esto se queda fuera de nuestras manos, así que espero verlos pronto, ustedes saben que los amo, que me encanta Marruecos, que siempre que la doy la paso increíble, y que tenía muchas ganas de ir.